Técnicas de dinámica de grupos La dinámica de grupos, en principio, estudia y nos da información sobre el comportamiento de los individuos en el seno de una agrupación y las diferentes fases que un grupo estable va recorriendo. Que las técnicas de dinámica de grupos son acciones guiadas por un responsable que orientan al grupo, teniendo en cuenta su formación y su fase de desarrollo, a una actividad concreta. Hay técnica de dinámica de grupos orientada al desempeño profesional, orientada al trabajo en equipo, orientada a la competición. Bien, nosotros vamos a trabajar la técnica de dinámica de grupos, plural, las técnicas de dinámica de grupos orientadas al aprendizaje, aprendizaje de índole, sobre todo emocional y ético. Bien, cabe mencionar que este término dinámica de grupos, en muchas ocasiones, es entendido como actividades tranquilas de reflexión y de diálogo. Sin embargo, no es así. Las técnicas de dinámica de grupos son todas las actuaciones conscientes y con objetivos orientados al aprendizaje, esto es, educativos, que llevamos a la práctica, proponemos a un grupo de niños, niñas o jóvenes. Tanto es, tanto es dinámica de grupos, una danza, un baile, una manualidad, una visita a un museo, una actividad de carácter deportivo, una audición musical, un videoforum, un debate moderado, una lectura comentada, un juego de lo más bruto o un juego de lo más tranquilo. Cualquiera de estas acciones con objetivos claros de educación son técnicas de dinámica de grupos orientadas al aprendizaje. Hay tres objetivos fundamentales, creo yo, que debe atender una técnica de dinámica de grupos planteada con rigor. Uno es el tema, hay un objeto conceptual o actitudinal de aprendizaje. Bien, pues, higiene personal, la libertad en otro ámbito, la asertividad en el ámbito de las habilidades sociales. Hay un tema. Muy bien. El segundo objetivo es el desarrollo individual de cada uno de los componentes del grupo. Por eso hablamos de educación centrada en la persona. Cada uno de ellos tiene unos intereses y unas circunstancias particulares que deben conjugarse con las de sus compañeros y compañeras para que la técnica, la dinámica, sea interesante para su aprendizaje. Atender el yo, el propio desarrollo de cada uno. Y, en tercer lugar, el objetivo que tiene que también conseguir una técnica de dinámica de grupos es el que la comunicación y los afectos entre las personas que vayan creciendo, que cada vez sintamos unos por otros más confianza, más cariño, que podamos tener ideas divergentes pero tratarlas con cordialidad y que sintamos que podemos ser nosotros mismos, que el niño o la niña se pueda mostrar con naturalidad y autenticidad en compañía del resto de componentes del grupo para que, efectivamente, la comunicación sea satisfactoria. Estos tres objetivos no son cuestiones que se traten un día a uno y otro día a otro, sino que se conjugan los tres de manera continuada. Hay siempre que atender a una temática, atendiendo a cada uno de los participantes en particular y procurando que haya confianza y fluidez en la comunicación. Hemos determinado dos momentos diferenciados, o cuanto menos, en una sesión o jornada de trabajo en educación deportiva. El trabajo deportivo, por un lado, y la técnica de dinámica de grupos, atendiendo a un tema, por el otro. Esto no quiere decir que haya un momento A a nivel temporal y un momento B. Lo que, en todo caso, quiere decir es que ambas perspectivas deben estar incluidas en el espacio y el tiempo en el que estamos trabajando. La técnica de dinámica de grupos será todo el programa de trabajo que haya diseñado para una sesión o una jornada de deporte educativo, porque el calentamiento es técnica de dinámica de grupos o la vuelta a la calma lo es en la parte dedicada a lo físico y deportivo. Todas las partes van relacionadas entre sí. Es inevitable. La experiencia nos lleva, poco a poco, si quieres, a que si un día tengo que trabajar aspectos de identidad de género o de igualdad con los chicos y las chicas, haya diseñado un juego, pero que ya desde el principio del tratamiento esté anticipando nociones, haciendo alguna provocación o incluso intercalando un juego o unas cuestiones que ya tienen que ver con el tema. De la misma manera, la parte principal de la sesión tendrá una índole determinada y quizá ese día sí que se pare en grupos distintos a los chicos de las chicas o, al contrario, a la pareja de chico y chica para ver cuáles son sus comportamientos y después comentarlos. O la vuelta a la calma. La vuelta a la calma puede enlazar perfectamente con una técnica de grupos que haya preparado para ya explicitar el tema que quiero comentar ese día, que es la igualdad entre los géneros. Unidad, en definitiva. Bien que a nivel conceptual lo separemos y lo clasifiquemos, sobre todo buscando aclarar cuál es el modelo pedagógico que queremos mostrar. Sin embargo, unidad. Friends a la próxima feature No olvides suscribiros No olvides suscribiros www.armolith заявistas